Asopecam es una asociación de familias caficultoras que se unieron para mejorar su trabajo y su calidad de vida. Dentro de la asociación un grupo de mujeres valientes se unieron para conseguir un trato igualitario y una participación activa. Esta es su historia. Nosotros con mi esposo hacíamos parte de un proceso de agricultura química, demasiado química. Cuando empezamos a ser parte del grupo, pues vimos que eso no era bien ni para nosotros como para nuestra salud ni para la sociedad y nos vinculamos dentro del proceso agroecológico. Pero la mujer era un cero a la izquierda. La mujer no tenía voz ni voto en la asociación, no participaba. Si venía a la asamblea era como la sombra ahí del esposo. Por lo mismo asociada en ese momento que es con machista y es ese dominio y esa costumbre de que la mujer por toda la mujer campesina debe estar en la finca, es la que tiene que atender aquí todo mientras el esposo sale. Entonces empezamos a mirar como esa parte porque a la mujer no se le daba prioridad. De ahí nació la inquietud de formarnos como grupo. Vamos a reunirnos en Azupecán todas las mujeres y vamos a hacernos ver y que nos tengan en cuenta. Nosotros no nos pueden seguir ignorando y vamos a pedir proyectos. Esa era la idea. Y entonces como no había otra forma era hagamos un grupo y entonces ya como grupo Azupecán tiene que darnos un aporte económico y nosotros con ese aporte tenemos que hacer cosas productivas en pro de la familia y se van a dar cuenta que existimos y valemos. Eso creó mucha inquietud entre la dirección. Pero no eran dos. Cuando ellos volvieron de toda esa vaina que estaba con Armando y que había una situación en que era supecante de las mujeres y que no queríamos que estuvieran los hombres así. Entonces ellos se asustaron un poco. Que quiera lo que íbamos a hacer y que podíamos acabarnos a superar. Y ya en el 2003-2004 por lo menos el primer grupo que forma el primer grupo con mil pesitos y el Inca empieza a apoyar. Empieza a apoyarlos y a capacitarlos. Pero igual ellos empezaron a retirar porque tuvieron como conflictos. Eso siempre generó cosas, ¿no? A ver, vamos a ver. Las mujeres empezaban a liderar y entonces ya estaba muy poco fuera de la casa. Y empezó o se retira o está en la casa. O está en la casa. Entonces los señores, que eran los que tenían la voz y mando, ellos decidieron retirarse a Azupecán porque creyeron que al retirarse a Azupecán y ha sido para crecimiento no solamente como de Azupecán sino de nosotros como nuestro familiar y de todas las personas que pertenecen a la asociación. Ahora tenemos más participación las mujeres en los grupos que cuando inició Azupecán. De eso ya se tiene en cuenta la mujer como miembro de junta directiva. Hemos hecho un camino, hemos recorrido ya un camino dejando como huella, mostrando el papel que se puede cumplir, pero todavía nos falta. Porque todavía hay mujeres que están relegadas, todavía hay mujeres que están allá y no quieren salir o no pueden, bueno, qué sé yo. Pero sí, eso se ha superado muchísimo. Nos falta un poquito, pero yo creo que lo vamos a ver. El grupo de mujeres me ha dado la oportunidad de surgir como mujer. Me ha dejado aprendizaje, compromiso y mucha responsabilidad. Bueno, Azupecán para mi vida ha sido pues un vuelco total. Para mí ha sido muy importante porque me he dado cuenta de que yo tengo muchos valores y que yo tengo muchas cosas por dar. Que de pronto estaban ahí dormidas y yo no me he dado cuenta de que. Me ha enseñado a organizarnos como mujeres. a valorar el trabajo que hacen las mujeres en el campo. Es difícil porque no es muy valorado y muy reconocido. A raíz de que estoy en Azupecán vi la importancia de poder capacitarme. Y de hecho me estoy capacitando en la universidad para poder aprender más sobre los temas agroecológicos y poder devolverle todo lo que me supecán a podérselo devolver en algún momento. Gracias. 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 Gracias.